Muchas gracias y buenas tardes. Así es, estamos en las afueras de la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula. Antes de dar y ampliar sobre el proceso y el traslado de estos cuerpos que vienen procedentes de Copán hacia esta dependencia, les informamos también aquí de tragedias viales que han ocurrido durante las últimas horas, sobre todo los infaltables accidentes de motociclistas. En una triple colisión de motocicletas en la aldea Ayapa del municipio de Morazán, Lloro, han muerto un joven de aproximadamente 25 años de edad, según el informe que han emitido las autoridades del Cuerpo de Bomberos. Cuatro más han resultado heridos en este triple accidente de motocicleta, insólito, según los bomberos que estén ocurriendo este tipo de accidentes. Siempre en el departamento de Lloro, a la altura del puente La Democracia, también murió un hombre, producto de ser embestido por un vehículo cuando se transportaba en su motocicleta y pegó su cabeza contra el pavimento, muriendo de forma instantánea. Este hombre de aproximadamente unos 30 años de edad también ha ingresado aquí a la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula en las últimas horas. Pero también se reporta una tercera víctima de motocicleta. Estamos hablando de un joven de aproximadamente 35 años de nombre Javier Lobo. Este llegó procedente del municipio de Omoa, Cortés. Supuestamente perdió el control de su motocicleta y tras el fuerte impacto que sufrió contra la carretera a la altura del sector de Omoa, pues murió de forma instantánea. Son tres motociclistas los que han perdido o que han muerto durante las últimas horas acá en el Valle de Sula. Y tal como usted lo informaba, Evelyn, estamos acá en la morgue del Ministerio Público, donde en los próximos minutos o en horas de la tarde harán el ingreso ya las autoridades de medicina forense del departamento de Copán, de los que se suponen cuatro migrantes fallecidos y también el conductor del autobús en el cual se transportaban todos estos ciudadanos de diferentes nacionalidades, sobre todo de Sudamérica. Aún no han hecho el ingreso. En este momento está entrando personal forense, pero traen los restos mortales de un hombre del hospital Mario Catarino Rivas, aquí en San Pedro Sula. Estos son los levantamientos que hacen acá en los hospitales, no así todavía los del departamento de Copán, que vienen en camino. Y por supuesto, nosotros estaremos acá en esta zona y durante la emisión dominical, les estaremos dando a conocer sobre el ingreso de estos cuerpos que en su mayoría son de origen venezolano, así como también el cadáver del conductor de busques originario de nuestro país. Con este contacto desde la morgue del Ministerio Público y a la espera que lleguen los cuerpos de los migrantes fallecidos en este accidente de Copán, vamos a volver con ustedes a los estudios de hoy mismo en Tegucigal. ¡Gracias!